ahora vamos a ver un restaurante de mercado muy especial en realidad es en la casa de alguien vamos a ver hola hola shalom un gusto conocerte eres un placer mihal bienvenida mucho gusto cada mañana estamos en el mercado badiniznas en jaifa o compramos productos y volvemos a casa a cocinar o tomamos café y escuchamos historias así que y tweet es en realidad una iniciativa que le brinda a los turistas la oportunidad para entrar a las casas de la gente del lugar y probar la cocina local yo diría que empezamos a comer sí por supuesto sí salud salud mucho gusto en conocerlos así que tenemos el laván con el suma que un poquito y tenemos la cebolla caramelizada con hojas de remolacha y entonces tenemos el limón encurtido si no es bueno dinos y se siente como si pusiera todo el mercado badiniznas en mi boca eso es exactamente lo que buscábamos hermoso la gente tiende a pensar que sinía es el nombre del plato sinía es el recipiente un recipiente de aluminio aquí tenemos una lubina somos del mediterráneo es un pez local que nos gusta cocinar en el fondo la cebolla caramelizada tomates que secamos durante dos horas a fuego lento pues aquí veo también la cebolla caramelizada verdad que probablemente le dará dulzura correcto salud 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 es tan fresco el pescado es increíble lubina verdad hermoso me encanta la frescura lo conseguiste también en el mercado realmente se puede saborear la frescura del pescado y con el tahini y todas las verduras las verduras alrededor y los pinones hermoso muchas gracias gracias a ti por venir fue muy divertido fue muy lindo conocerlos gracias